buenas noches en esta ocasión vamos a hacer el tutorial de la canción por ti voy a amarte de nueva conducta este todavía no saco los acordes pero acabo de sacar el re quinto entonces antes de que se me olvide lo voy a explicar si fíjense está en como está aquí pues la rola está en sol si porque estamos en escala de sol entonces vamos a empezar aquí miren primera cuerda traste 7 con el dedo 1 este es el dedo 1 dedo 2 dedo 3 dedo 4 y luego segunda cuerda traste 8 y voy a hacer a hacer un slide doble o sea con las dos cuerdas voy a tocar aquí pero al mismo tiempo voy a deslizar si sin soltar la fuerza en los dedos no voy a soltar la fuerza sino que voy a deslizar este dedo aquí al traste 8 y el dedo 2 que estaba en el traste 8 lo voy a deslizar hasta el traste 10 y va a sonar así esa va a ser la primera far la primera figura si la segunda parte voy a tocar fíjense la primera en el traste 7 perdón si y luego voy a tocar la segunda en el traste 8 y voy a deslizar hasta el traste 10 y luego el dedo 1 que estaba en el traste 7 lo voy a deslizar voy a deslizar hasta el traste 8 entonces va a sonar así voy a regresar a esta pisada y voy a hacer lo mismo y luego ahora si doble si y otra vez hago esto mismo como la primera parte y lo vuelvo a tocar primera segunda y ahí voy a tocar primera segunda primera y luego toco en traste 10 y traste 12 dos veces y luego traste 8 y traste 10 y luego traste 7 y traste 8 fíjense lo voy a tocar para ir explicando paso por paso ahí va si siempre voy a hacer esto miren siempre es el efecto que hace toda la canción entonces vamos a empezar así miren tres veces y luego aquí la primera sola cuando toco aquí la segunda voy a deslizar hasta el traste 10 aquí toco primera y luego segunda y primera otra vez pero en el traste 8 entonces va a sonar así y vuelvo a tocar o sea en el traste 8 o sea en el traste 8 deslizo hasta el traste 10 y lo toco el traste 8 en la primera dos veces y luego otra vez hago eso deslizado una vez y luego este traste 7 y traste 8 y entonces va a sonar estas dos partes y vuelvo a tocar otra vez pero ahora voy a tocar traste 7 traste 8 y traste 7 ahí ya no voy a deslizar la segunda vez otra vez miren y luego me voy hasta el traste 10 y 12 y voy a hacer dos veces y luego aquí traste 8 y luego otra vez se repite esta figura deslizado y luego traste 7, traste 8, traste 7 o sea primera, segunda, primera y luego me voy a ir hasta acá hasta el traste 14 y 15 y luego hasta el 13 y hasta el 12 y 13 14 y 15 12 y 13 y luego 10 y 12 y luego me regreso a 12 y 13 siempre estoy diciendo el traste de abajo de la primera y luego el traste de la segunda entonces aquí sería 10 y 12 12 y 13 14 y 15 y volvemos a empezar fíjense es pura escala voy a hacer desde acá 14 y 15 12 y 13 10 y 12 y me regreso a 12 y 13 me regreso a 12 y 10 digo perdón 10 y 12 y luego 8 y 10 y luego me regreso a 10 y 12 y luego 8 y 10 y luego hago vuelvo a empezar si fíjense ahí va la voy a tocar ahora si toda fíjense 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 Gracias por ver el video. Sí, al final, al final, ya que lo hice dos veces todo, voy a hacer esto. Y luego agrego ocho, diez, y luego diez, doce, y termino en siete, ocho. Sí, entonces va a ser, ya cuando termino aquí, hago ocho, diez, diez, doce, y termino aquí. Sí, y ese sería todo el re quinto. Entonces, ¿la canción cómo está en sol? Pues vamos a empezar el sol. Do, re, y este, y sol. Son todos los acordes que lleva la canción esa. Bueno, se escucha como que lleva un, un mi menor, sí. Entonces, vamos a hacer mi menor. Vamos a hacer mi menor siete. Sí, fíjense, ahí va. Déjenme la pongo a la velocidad normal, porque ahorita la estaba tocando más lenta, para, para, para percibir bien lo que hace el re quinto. Ahí va, fíjense. Un mi menor siete. Un tres siete. Un mi menor siete. Un mi menor siete. Un mi menor siete. Un mi menor siete. Ah, ok, ok, fíjense Nomás al final Hacemos el sol, si Por eso les decía que la canción estaba en sol Si Toda la rola Hacemos el do, empezamos el do, fíjense como es el do Cuarta, segundo traste Quinta, tercer traste y tercera Este Quinto traste Segundo traste, cuarta, quinta, tercer traste Y tercera, quinto traste Entonces ese es el do Vamos a tocar el ritmo Fíjense, bajamos la quinta Y lo hacemos hacia arriba Y hacia abajo Y luego Bajamos el bajo secundario Que sería la sexta en el tercer traste Y luego Dos rasgos para abajo Si, y luego el mi menor siete sería Cuarta, quinto traste Este, quinta, séptimo traste Y tercera, séptimo traste Y aquí tocaríamos quinta igual Y ahí luego Para arriba, para abajo Y luego sexta Dos rasgos para abajo Y luego el re siete Segunda, tercer traste Cuarta, cuarto traste Quinta, quinto traste Y tercera, quinto traste Y aquí igual Y aquí igual Bajearíamos quinta Y sexta Y luego al final Hacemos Do, res siete Y caemos a sol ¿Cómo sería sol? Sejilla en el tercer traste Primera y segunda Dedo dos Dedo dos en la tercera Cuarto traste Y dedo tres En la cuarta Quinto traste Y ahí no bajearíamos Porque solamente Daríamos un rasgueo al final Y ya sería toda la rola Está fácil Cuatro acordes Y el re quinto sencillo Bueno, si es la primera vez Que miras el canal Suscríbete Dale like Comparte en tus redes sociales Y nos vemos hasta la próxima Espero que te haya servido Lo que te expliqué Saludos desde Monterrey